Patricio Céspedes 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 más vaya. Bueno, quienes iniciamos todas estas ideas fue contribución de la Cátedra de Legorreta, 18 alumnos de arquitectura, pero nos han estado ayudando tanto gente del TEC como directivos, como otras carreras, LDI, Ayer Fabernos, o sea, hemos estado tomando retroalimentación, así que si quieren alguna retroalimentación, también son bienvenidas todas las sugerencias. ¿A qué hora empezaron la actividad? A las 9 de la mañana. ¿Y a qué hora planean terminar? Todavía nos faltó un cruce, entonces yo creo que unas 3 horas más, ¿no? Creo que ahí está todo palitano. ¿Pero el sol y el sudor vale la pena? Claro que vale la pena. Cambiar la idea de cómo esta zona se debe vivir vale la pena. ¿Cómo te llamas? Angélica, Angélica Mata. Angélica, ¿qué te parece esta actividad en la que estás participando? ¿Qué es lo que más te late? No, la verdad es muy importante porque se trata como de crear esta conciencia, tanto para el automóvil como para el peatón, y pues yo creo que por algo se tenía que iniciar y pues creemos que es un buen inicio esto. Cristina Mena, se tiene que crear una conciencia de que el peatón es quien tiene la prioridad dentro de la ciudad y no es el automóvil, ya que en toda la ciudad, pues toda la infraestructura urbana solamente prioritiza al vehículo y no al peatón. Entonces es lo que queremos dar a transmitir de que, o sea, que la zona TEC ya va a cambiar y de que se tiene que tomar medidas. Entonces esto es como solo una pequeña parte de lo que se puede llegar a hacer en el distrito TEC. Queríamos ver qué pasaría si por un día funcionaran los proyectos que tenemos nosotros de arquitectura, que obviamente son proyectos a mayor escala, pero pues lo que queremos lograr era, o sea, que pudiéramos hacer nosotros mañana, o sea, el día de mañana que fueran acciones sencillas, pequeñas, pero que pudieran ir mejorando la comunidad. Entonces es por eso que empezamos, obviamente por lo que es lo principal, que el peatón es quien tiene la prioridad dentro de la ciudad. Pero no es muy fácil transitar por aquí, porque pasan muchos carros y a veces no tienen la posibilidad de pasar. Entonces yo creo que hace falta un poco más de regulación por parte de los tránsitos, yo creo.